¿Preparados para aprender? Pongámonos en marcha. Vamos a estudiar las propiedades de la suma. La suma tiene dos propiedades, la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Propiedad significa cambiar. Esta propiedad, la propiedad conmutativa, nos dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Vamos a recordar que los términos de la suma se llaman sumandos. Luego, el orden de los sumandos no altera el resultado, propiedad conmutativa. Vamos a ver esta propiedad con un ejemplo. Vamos a sumar tres botones amarillos y dos botones verdes. Nos dará igual sumar primero los tres botones amarillos y luego los dos verdes que primero los dos verdes y después los tres amarillos porque su resultado es el mismo, 5. Pongamos otro ejemplo de la propiedad conmutativa con manzanas. Tenemos en un círculo azul tres manzanas rojas, en un círculo rosa dos manzanas rojas. Podemos sumar primero las manzanas del círculo azul y después las manzanas del círculo rosa y nos da un total de 5. Pero también lo podemos hacer sumando primero las manzanas del círculo rosa y después las manzanas del círculo azul. Nos dará el mismo resultado, 5. Ahora vamos a trabajar la propiedad asociativa. Asociar es unir y la propiedad asociativa nos dice que cuando sumamos tres números el resultado es el mismo, independientemente del orden en el que sumemos los sumandos. Veamos esta propiedad con un ejemplo. Nos fijamos en la imagen de la izquierda. Tenemos tres manzanas verdes más dos moradas hacen un total de 5. Si las sumamos a las cuatro amarillas, el total de manzanas en esa imagen son 9. Ahora nos fijamos en la derecha. En la derecha, si sumamos las manzanas amarillas más las dos moradas hacen un total de 6, que unidas a las tres verdes hacen un total de 9 manzanas. En ambos casos hemos sumado las manzanas de distinta manera, pero el resultado es el mismo, 9. Mucho cuidado, chicos. Cuando me restan, no me restan propiedades. Ahora veremos la conmutativa en la multiplicación. Os recuerdo que conmutar es cambiar. La propiedad conmutativa de la multiplicación nos dice que el orden de los factores no altera el producto. En una multiplicación los términos son factor y producto. Vemos un ejemplo. Si multiplicamos 7 por 8, el resultado va a ser 56. Pero si multiplico 8 por 7, el resultado también nos dará 56. Vemos un ejemplo de esta propiedad. Si observamos la imagen de la izquierda, vemos que hay 5 grupos y en cada grupo 3 manzanas. Podemos hacer la multiplicación de 5 por 3 y nos daría un resultado de 15. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, observamos que tenemos 3 grupos y en cada grupo hay 5 manzanas. Podemos multiplicar 3 por 5. El resultado en ambos casos es el mismo, 15. Espero que os haya ayudado este vídeo. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.